Pipe, ay coño, espérate Chivo cuba mota No, 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 fumo Al lado contigo Con todo enemigo Luchando siempre Hermanos unidos Nadie ha dejado Atrás olvidado Diciendo Ojo por el sueño deseado Somos punk Atracinad Somos ancianos Atracinad Venimos aquí a mochar Somos punk Atracinad Somos ancianos Atracinad Venimos aquí a chingar No vale la meta El gobierno a la mierda Solo con los cuates Lufiar La espalda de hermanos Unidas por años La música siempre a la par Somos punk Atracinad Somos ancianos Atracinad Venimos aquí a mochar Somos punk Atracinad Somos ancianos Atracinad Venimos aquí a chingar Félix Félix fuma mota Yo no fumo mota Según él Félix fuma mota Félix fuma mota Félix fuma mota Somos